Los pequeños tienen grandes sueños y es hora de que sean la estrella. Montelíbano estará de fiesta futbolera. El zonal del poni fútbol es nuestro. Las nuevas figuras del deporte rey estarán con nosotros a partir del 23 de noviembre. Siete días de solo fútbol. Toda la costa norte reunida para buscar un cupo en la ciudad de Medellín. Organiza Alcaldía Municipal de Montelíbano. Gabriel Calle de Moya, Alcalde. Zonal, zonal de poni fútbol. El mismo día que tuvimos el lanzamiento en el Club Ayado, vimos que podíamos hacer acá en Montelíbano un festival muy bueno. El último que estamos haciendo a nivel nacional en Colombia. El último clasificado para la gran final de los zonales nacionales va a salir de acá de la ciudad de Montelíbano. Esperamos que de estos 14 equipos que tuvieron la oportunidad de estar acá disfrutando en el Pedro Villalobos y en la Teresa Sierra de este festival sea un digno representante en la gran final en la ciudad de Medellín del 11 al 26 de enero del 2014. El estadio en las horas de la mañana ha estado con buen público y la Teresa Sierra ni que hablar. Pues yo creo que hemos tenido un escenario completamente lleno donde la gente con mucha prudencia hasta el momento ha disfrutado de este festival y del deporte que nos dan los chicos en el terreno de juego y donde vuelven niños, padres de familia, abuelos, tíos, primos. De toda clase de personas va a la Teresa Sierra a disfrutar del festival de Pony Fútbol. Como les dije en el momento estamos dando un parte muy positivo, un balance muy bueno de lo que hemos hecho. Si no hay otra sede en otro departamento que nos dé las garantías para hacer el festival como se ha realizado acá en Montelíbano. Lo más posible es que Montelíbano sea un candidato 1A. Pero como te digo es muy difícil porque ya aquí mismo he recibido muchas llamadas y visitas incluso de que si lo podemos llevar el próximo año para otro departamento de la Costa Norte, son 7. Este año le tocó a Córdoba que le cedió la sede a Montelíbano. Entonces esperemos a ver, por ahí marzo, abril estamos sabiendo para dónde nos vamos a ir el próximo año. La tarde ya en la Teresa Sierra si vos no llegas temprano a buscar el espacito para ver los partidos te quedas sin poderte ubicar bien y tener un ángulo del escenario para poderlo ver por la cantidad de gente que está llegando. Y hasta el momento, también hay que decirlo, allá en la Teresa Sierra, a pesar de tanto público que ha habido, el comportamiento ha sido impecable. También felicitar a los técnicos delegados que en términos generales se han manejado muy bien con el comportamiento. Como mira la puntualidad, si es a las 8 es a las 8, si es a las 9 es a las 9. Y antes estamos empezando los partidos dos, tres minuticos antes. Y en eso también hay que mirar la labor de los niños, los técnicos y los jueces. Yo creo que todos los equipos están muy contentos, incluso no solo de la parte de acá de Montelíbano, sino que la gente de afuera ha dado unos conceptos muy positivos, muy buenos, sobre el trato que hemos recibido aquí en Montelíbano. Mira la ambulancia, el hospital, Policía Nacional, Defensa Civil, la gente del transporte, que ha estado atenta, que yo creo que es un valor adicional que se le ha dado al Zonal. No era la obligación, pero acá Domingo ha estado 100% entregado para que los niños tengan la comodidad en un bus. Yo creo que muchos niños no han llegado a montar en los buses y son felices, y hablan de lo bien que los han tratado acá. Gracias. 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 Gracias.